¡Aplausos! 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 Un inmenso honor de recibir en exclusiva a nuestra selección a nuestras matadoras del vole que tanta alegría nos han traído de quienes estamos tan orgullosos y los chicos de la tribuna tan excitados que no me... Pero bueno, vamos a, antes de conversar con ellas vamos a rememorar estos momentos de alegría en el Mundial de Tailandia y después les vamos a preguntar algunas indiscreciones que nos hemos enterado que han ocurrido por allá pero primero vamos a ver estas imágenes para volver a vivir esos momentos que fueron una gran alegría para todos los peruanos ¡Adelante! Un niño se levanta con ilusión ¡Qué rápido va su corazón! ¡Salta la cerca como un ladrón! ¡Sale como bala de cañón! Busca el compadre y se van a navegar por el ancho mar de su jardín ¡Sigue Carmen! ¡Levanta y una para acá! ¡Y bien! ¡Puntazo! ¡Punto 20 para Perú! ¡Qué rápido va su corazón! Estamos acá yendo a comer, estoy acá al costado de Claribet y Yescas, hola Claribet. Hola, acá al costado de la capitana Vivian Paella número 5, hola, y Daniela Uribe, el resto se fue corriendo. Daniela, ¿qué expectativas tienes del juego de mañana? Ah, de la capitana que va a ver. Daniela. ¿Qué? Daniela. Daniela dice... Ya, bueno. Pasamos con Claribet. Claribet, ¿te sientes nerviosa ante el partido de mañana? No, 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 no. Sí, gracias y hola. Y ya, bueno, entonces, saballi ha, hopun ha. ¡Allí va la bola! ¡Eso! ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! ¡25-16! ¡Arriba Perú! ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! Bueno, la primera cosa que hay que preguntarles es...